You in the middle Me quieren hacerme lo quitándome Bueno chicos ya terminaron casi de conectar Y pues esperamos 3 horas y ya termina la sesión No perdón Les comento que hoy mi sesión es de 2 horas y media Porque van a descontar, a quitar media hora Porque ya son como las 11 Y mi entrada era las 10 Bueno, 9.50 Pero no sé por qué hubo un pequeño retraso ¿Por qué? Es que es nuevo No es cierto Bueno es nuevo Estaba en capacitación ¿Cuánto tiempo? 4 meses Uy no Muy bien Chicos ya estamos aquí en Dolores Ya terminó la hemodiálisis Y ahorita venimos a comprar pan ¿Cuál es tu pan? ¿Eh? No, el que te hace comer ¿Eh? No sé Chicos ya es otro día Yo ahorita me encuentro en la Alameda de Dolores Hidalgo Y que creen amigos Bueno, como pueden ver Se están poniendo Puestos de flores Pueden creerlo Plantas florales Frutales De todo Creo que es Es mi mejor expo que puedo venir Y si no tengo dinero por el momento Espero y recibir dinerito Y gastármelo todo en plantas Porque encontré demasiadas Pero Ahorita lamentablemente mi batería ya no alcanza Para grabar Y mostrarles todas las flores hermosas que hay Porque muchas variedades Algunas ya las tengo Otras las tuve Y otras las quiero tener Pero Pues no Batería muy baja Si Pero Después amigos Si ustedes quieren Si me dejan los comentarios Aunque sea un comentario Un comentario Si De que si quieren De que haga la El recorrido De allá Hasta Bueno de inicio a fin De esta expo Pues díganme Y nos venimos Ahorita De hecho vine aquí A la Alameda Porque voy a hacer un video Con Rubí ¿Se acuerdan de Rubí? Si Con Rubí Entonces Ya solo la espero Grabamos Y ya Nos vamos a la casita Si Hey Si ya estoy yo Regresiona Popay Yo estoy Charly Si Y nada Bienvenidos a este nuevo video El día de hoy Es Lunes 20 No Lunes 20 Martes Martes 20 De Enero Febrero Marzo Ah Estamos en marzo Y Ahorita en estos momentos Está entrando la primavera Amigos Por eso me he salido aquí A donde están todas mis plantas Estamos Como a Tres minutitos De que sean Las 10 15 Que es a la hora En que entra la primavera Y vean como está el perrito Así que nos ponemos así En trance Subimos las manos Y recibimos Y recibimos la energía Posible Del sol Hey Tú no estás haciendo eso Todos Todos Hasta los Todos los animalitos Están Esperando la primavera Y adiós Ay Esos animales de papa Le van a hacer mucho ruido Ok Me está quemando mucho Este sol Pero Pues es energía Y el perrito Me está mordiendo Mis dedos No sé por qué Le gusta morderme tanto Comenten si sus mascotas También Les muerden Los pies Salud Dinero Muchas flores Muchas plantas Muchos viajes Ok Suficiente Justamente En este minuto Acaba de entrar La primavera Amigos Si O sea Ya Ya es primavera Ya estamos en primavera Adiós frío Vean ya todo es verde 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 Y más verde Bueno menos esta cosa Este que está prietillo Diles hola Diles Sia No tengo nombre Ni casa Por si me quieres adoptar Besos Amigos Si es que ciertamente Unas cosas que amo Y adoro De la primavera Es esto O sea Vean Ya mis azucenas Van a tener flores Si Y pues son de muchos colores Eh Quiero mencionar que El año pasado Fue muy malo Porque mis plantas Empezaron a morir demasiado Eh Así que les He cambiado toda la tierra Y salve algunos camotes Que son los que ahorita Están aquí Pero mira esta cosa bonita No me deja Déjame Déjame Besos Besos Que 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 No es una Cámara No No Ay No ataques Amigos Si quieren este Bello perrito Pues es todo De ustedes Y se me Cuántas azucenas Espero Y vayan a tener flores Todas Amigos Ahora mismo Me tengo que Poner mis zapatos Fecillos Los que tengo Para andar aquí Poniendo agua Poniendo agua A las plantas Y otra ropa Porque Pues como entró La primavera Les debemos de poner Mucha agua Mucha 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 Para que Este todo verde Verde Entonces déjenme Cambio Listo Chicos Estamos cambiados Entonces ahora Si vámonos A ponerle agua A las plantas Y al pasto Porque Pues casi nunca Les pongo Pero ahorita Ya que entró La primavera Ahora si vamos A gastar agua No Tenemos aquí Como Una medida Para no gastar Tanta agua En En Los jardines Porque antes Si se desperdiciaba O sea la manguera Literal Todo el día Ahí en el En el pasto Y pues Solo se estaba Humedeciendo Para abajo O sea Todo se iba No se extendía Si no se iba Entiende ¿No? Entonces Por eso Encontramos una manera Más eficaz De regar Y pues Vamos Amigos Vean los amores Me salió Este color Anaranjado Este moradito Y este amarillo Vean Y floreen Bien harto Demasiado Vean Es blanco Pero está Súper Súper lleno Ya no me necesitan Unas macetitas Para ponerse Más bonitos Vean Cuántas flores Demasiadas Amigos Que creen Ahorita acabo De ir a visitar A mi tía Porque le lleve Una tierra Que me había pedido Para sus plantas Y cuando regresé Para allá Se está quemando Toda la loma Y ya le hablé A los bomberos Y a ver si vienen Porque hace demasiado aire Vean Ay mi cabello Hace demasiado aire Y pues me da miedo Hemos de hecho De San Miguel De San Miguel de Allende De la hemodiálisis Y pues nada Amigos Hasta aquí llegó el video Del día de hoy Espero les haya gustado Si es así Les recuerdo Que pueden dar like De Siria Doggym Además si son nuevos O no sean suscritos Pueden suscribir Es totalmente gratis Y activar las notificaciones Para que cada vez Que yo subo un video Les llegue una linda Y hermosa notificación Y nada Yo soy Charly Silvio Y nos vemos en un próximo video Si es top ¡Gracias!